¡Suscríbete al canal! Entonces, espero que no se haga muy largo porque esto puede dar para muchísimas horas, de verdad, o sea, pensad que son 5 años de mi vida que han recorrido muchos campos y muchas cosas diferentes, entonces lo voy a hacer lo más compacto posible y lo más llevadero posible, no sé si está bien dicho así, sí, llevadero, o sea, que sea ameno, que no se haga una cosa pesada. Entonces, vamos a ello, voy a ir paso por paso como empecé, libros que utilicé también, webs que utilicé y todo lo dejaré abajo, también lo enseñaré cualquier cosita y si tenéis dudas después de haberlo explicado, ¿por qué creéis que me he dejado algo importante o algo? Me enrollo más porque como veis me enrollo como las personas, así que vamos a ello. Primero de todo, ¿por qué empecé a estudiar coreano? Y esa es una pregunta que creo que me han hecho todo el mundo y es la pregunta que más me hace. Y en realidad, no lo sé, o sea, me dio por coreano como si me hubiera dado por tailandés, árabe, no sé, me dio porque me dio. Pero, porque mucha gente diría, no, es que yo empecé porque empecé a ver K-pop o porque empecé a ver dramas o porque no sé qué, no sé cuánto. No, yo fue, os explico, os pongo mi situación, una amiga mía, ¿vale? En aquel momento, me enseñó un vídeo de Corea y yo dije, ay, qué bonito, pero era un vídeo como de propaganda, promoción, promocionando un viaje a Corea, ¿sabes? En plan, te lo están vendiendo para que te vayas a Corea. Yo en aquel entonces no sabía ni dónde estaba Corea ni nada, para mí Corea era chino. O sea, lo siento, pero no sabía situarlos, no sabía diferenciarlos. En aquella época, pues yo era un poco ignorante en ese sentido. Entonces, me puse a verlo y me dijo, ay, Ana, tienes que ver una serie, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me acuerdo que le dije, tía, yo no voy a ver cosas de chino. Siempre me acordaré de esa frase porque ahora lo pienso y digo, el día que le dije eso, han pasado cinco años y lo veo ahora y me río, pero en realidad fue como, mira todo lo que te ha llevado esos chinos. O sea, todo lo que estás consiguiendo, todo lo que estás teniendo por esos chinos. Entonces fue como, que me ha llegado ahí. Vale, pues entonces empecé a investigar sobre Corea y sobre su cultura. Me gustó mucho, me pareció súper guay, precioso. Entonces es como, no sé, me llamó mucho la atención. Y estuve todo un verano aprendiendo a escribir y a leer. Me puse yo sola, ¿vale? Empecé yo sola por mi cuenta. Yo tenía 17 años, 17, sí, 17, aprox, no sé ahora. Empezaba bachillerato, ¿vale? Para los que estudiéis fuera la preparatoria, creo que se llama, no sé, nosotros somos dos años. Hacemos cuatro años de secundaria y dos años de preparatoria para la asertividad. Entra a la universidad, es bachillerato. Entonces yo iba a entrar a bachillerato y ese verano estuve aprendiendo. Estuve aprendiendo a escribir, a leer. Bueno, mínimamente, porque claro, como parte, no sé, pero se me dio bastante bien, la verdad, todo se ha dicho. O sea, no quiero alardear ni nada de eso, pero estaba bien, me gustaba. Me puse a ver series, me puse a ver música y todo eso para ver, porque las músicas lo guay que tienen es que muchas veces te salen como subtituladas, pero en el idioma. O sea, como si un karaoke, rollo karaoke, pues lo mismo. Entonces yo me puse a leer y ir escuchando cómo se pronunciaba, entonces pues iba entendiendo. Pero llegó un momento que dije, no puedo avanzar, porque me quedaba corta. O sea, tú desde tu casa puedes aprender lo básico, pero llega un momento en que tienes que avanzar, o sea, subir de nivel. Y había cosas que yo no entendía. Entonces me apunté a una academia, me apunté a una... diré las academias, ¿vale? Si me acuerdo de los nombres. Me apunté a la academia de... en Barcelona, estaba en Alcarre Muntane. Es la escuela... no, es la escuela de idiomas, no. Es la escuela de coreanos, entonces eran profesores coreanos todos. Me recuerdo que eran los sábados, ya de 11 de la mañana a 1 de la mañana... del mediodía mañana. Entonces estaba muy bien, era como que lo dábamos todo compacto. También tengo que decir, lo siento, que yo iba un poquito más avanzada, porque yo ya había aprendido. Pero representa que yo me apunté al nivel más básico, entonces aprendíamos a leer y a escribir. Y yo era algo que ya había aprendido en casa. Entonces es algo que también os recomiendo que vayáis un poco adelantados, porque vais como con refuerzo, o sea, vais con margen, por así decirlo. No por delante, porque no vais a ser nunca mejor que nadie, pero sí que vais a tener esa ayuda de poder entenderlo. Entonces si tú en tu casa ya lo has estudiado y hay algo que no entiendes, pues siempre vas a tener esa prioridad para preguntárselo al profe y decirle Oye, ¿esto por qué no sé cuánto? Cuando tus compañeros, por ejemplo, están todavía aprendiendo a escribirlo. Entonces eso está guay. Fui a una clase como de prueba para ver qué tal va, no sé qué, no sé cuánto. La profe era monísima, o sea, la adoro, la adoré y la adoré de toda mi vida. La verdad es que los profesores me gustaron mucho, muchísimo. Ahora no lo sé, hace ya bastante tiempo que no sé nada de eso, así que no lo sé. Total, que estuve tres o dos años, no recuerdo, y luego hice un parón porque vi que iba adelantada, o sea, que no aprendía lo que yo quería. Entonces era como que yo estaba dando, repasando por repasar. Entonces era como que se me quedaba corto. Y pues dejé de ir y empecé a estudiar por mi cuenta. También empecé a, o sea, a conectarme o a conocer gente de idioma nativo coreano y empecé a hablar. Entonces eso es otro truco, hablar con gente nativa. Yo creo que es lo que más me ha ayudado a hablar y a poder desarrollarme de forma muy natural y muy fluida. Porque es algo que se nota. Si tú te empiezas a juntar con gente de ese idioma, los escuchas, tienes que hablar y te tienes que forzar. Y es algo que te sale mucho más ruido. Yo la primera vez que quedé con una coreana o un coreano... En mi caso fue una coreana, la verdad, pero bueno, vosotros podéis quedar con quien queráis. Fue muy, 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 fue muy raro, incómodo. Fue, no sé, porque era como que ella no sabía muy bien el español, yo no sabía muy bien el coreano, ninguna sabíamos muy bien el inglés. Y era como, ¿cómo te vas a hablar? Pues hablamos. Tenéis que quitaros la vergüenza, yo es algo que he aprendido, yo he sido siempre una persona que... He sido muy hecha para adelante, pero a la hora de verdad me he cagado siempre. O sea, es como que me ha dado mucho apuro todo y he perdido muchas oportunidades por tener ese miedo. Que poco a poco he ido aprendiendo y poco a poco tenéis que ir aprendiendo vosotros. Entonces fue como que o hablo o hablo. Era algo que quería hacer y tenía que hacerlo. Entonces, lo poquito que yo podía hablar de coreano lo hice, lo poquito que podía hablar ella de español lo hizo. Y nosotras estuvimos quedando bastantes años, estuvimos dos o tres años y aún más tenemos el contacto. Y no sabéis lo que me ha ayudado, o sea, eso me ayudó a subir mi coreano así y su español así. Porque era una cosa que ella tenía que hablar español y yo tenía que hablar coreano, era como un intercambio de idiomas. Ya digo, siempre tenéis que encontrar a una persona que podáis... Que conectéis porque ya no simplemente que hagáis un intercambio de idiomas porque sí... Hola, sí, quiero aprender coreano y él sí, quiero aprender español. Y seáis como profesores, o sea, tenéis que disfrutar. Yo creo que lo mejor es disfrutar y hacer una conversación cotidiana y que fluida. En plan, quiero estudiar sobre política, creo... No, o sea, no os liéis. Hablad lo que tengáis que hablar, pero en plan... Amigos, no... Son personas después de todo. Háblales, como si les hablaras a tus amigos. Si te equivocas, no pasa nada. Para eso están, para eso están, para que te ayuden y para que tú los ayudes. Entonces, yo siempre digo, con el fallo es como se aprende. Entonces, yo he aprendido muchísimo. Hay cosas que fallo, o sea, no hablo perfectísimamente, no hablo nativo, pero hablo bastante bien, bueno, por lo menos bien. Entonces, me puedo comunicar y he fallado, fallo. Hay cosas que todavía me cuestan, pero no pasa nada. O sea, con la práctica todo se coge. Y no sé, eso es. Entonces, yo me desapunté de la academia y dije, bueno, voy a empezar por mi cuenta. Y me empecé a mirar blogs, empecé a mirar libros y me empecé a comprar yo material. Entonces, encontré una página y encontré libros que están muy bien. La verdad es que mi profe también nos facilitó muchas cosas. Y yo lo que hice es que me lo imprimí, ¿vale? Y lo tengo aquí. Es un libro muy, muy básico. Tengo que decir también que casi todos los libros están de inglés a coreano, coreano, inglés. Entonces, yo era malispa en inglés y me tuve que forzar. O sea, que aprendí dos en uno. Aprendí inglés y aprendí coreano. Así que, si sois buenos en inglés, genial. Y si no, también, porque lo podéis conseguir. No os preocupéis, no os agobiéis, porque todo se puede, ¿vale? En ese periodo de que yo me fui de la academia y empecé a estudiar por mi cuenta, me saqué el topic. O sea, porque yo era algo que quería hacer. Digo, pues, me lo saco, me lo saco, ya, 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 ya. El topic es el examen oficial, como el first o el advance o todo eso. Es el examen oficial de coreano para extranjeros o para que no sea tu lengua materna. Porque también hay coreanos que lo hacen conforme es una lengua que dominan, ¿vale? O sea, el examen para que dominas el idioma, me saldría la palabra. Yo me presenté para hacer el primer nivel y acabé sacando el segundo nivel. Va por niveles, ¿vale? O sea, tú te presentas a uno, pero puedes acabar haciendo otro. X, si queréis que hable más detalladamente sobre el topic, me lo decís porque es un mundo. Entonces me puse a buscar páginas web o blogs que hicieran coreano. Y esto es... no es un vídeo promocional, ¿vale? Quiero que quede claro porque va a parecer un vídeo promocional, pero no es promocional. Ojalá, pero no. Es lo de Top2MeInKorean. Y es una página... sí, es una página que ha sacado libros. Más que nada tú puedes ir allí y empezar desde el nivel 1 hasta el nivel más avanzado. Y yo simplemente lo que hice es... Los puntos que yo veía porque, o sea, van por puntitos, ¿vale? En plan... Verbos... Adjetivos, ¿cómo formar adjetivos? ¿Cómo formar no sé qué, no sé cuánto? Lo que más veía que me costaba a mí fue lo que me imprimí. Entonces me hice este libro. Y luego llegó un momento que se me hizo corto y dije necesito más cosas, necesito practicar y todo eso. Y me compré estos libros. Este es un libro donde haces... es nivel 4. Esto es como un worldbook. No sé si en vuestra persona se llama así. El libro para hacer deberes de toda la vida de inglés, pues en coreano, ¿vale? Entonces, representa que tú te lees la lección y lo haces en coreano. O sea, ahí haces los ejercicios. Luego también me compré esto, que en realidad esto os puede ir muy bien para cuando empecéis, pero si tenéis más nivel no lo compréis porque yo lo compré y pensé... Y ahora lo miro y pienso. Es precioso, pero es algo que no me hacía falta, pero bueno. Es una guía para saber todos los verbos, ¿vale? Pero si tú ya llevas bastantes años hablando coreano, hablando con coreanos y tienes bastante nivel, tienes nivel, son verbos muy básicos, ¿vale? Muy básicos, en plan... ¿Veis? Aquí tenéis, mira, tenéis setenta... Setenta y siete verbos, de los cuales en tres años os los vais a saber todos. Entonces, bueno, o la mayoría, pero... Os podéis confundir en unos cuantos, pero ya digo que lo basta saber todos. Entonces, sí, son preciosos porque te explican, ¿ves? Es como dormir, vale, genial. Chao, chao, es buenas noches y te ponen una foto. Te ponen ejemplos, luego te ponen cómo conjugarlos. Está muy bien, pero si empiezas por el nivel uno, o sea, si vais a empezar en plan... Quiero aprender coreano, no sé nada, cómpratelo porque está muy bien, es muy gráfico y se ve muy bien, queda muy guay, queda en la memoria grabado. Y luego con libro pasamos a este, ya os digo, me quedo muy corto o me quedo muy ancha de un lado, entonces me compré el New Topic y este es como para el Advance, ¿vale? Es como un First Advance, no sé cómo, qué nivel está, porque es bastante complicado. Entonces, yo me presenté a este examen y tengo que decir que fui de sobrada, o sea, no fui de sobrada, en plan, voy a probar, ¿no? Sino que no estudié y me presenté y fue como... Sabía que iba a suspender, pero digo, lo he pagado, ves y hazlo. Que sea lo que Dios quiera y a lo mejor, mira, se me ilumina el camino y apruebo, pero yo sabía que me iba a probar, pero bueno, las cosas como son. Este es el libro, está muy bien porque lo que te hace es... Son como pruebas de propios exámenes, son exámenes, ¿vale? Son exámenes recogidos en libros, entonces el vocabulario es muy, muy, muy ostentoso, ¿vale? Es como hay palabras de empresa, hay palabras de política, hay palabras de medio ambiente... Mucha, mucha, mucha caña le tenéis que dar, va a aprender mucho vocabulario, es algo que tienes que estudiar, es como la advanced. Tú puedes hablar muy bien el inglés, yo puedo hablar muy bien el coreano, me puedo comunicar perfectamente con un coreano. Hay palabras que no sabré, por supuestísimo, lo tengo claro, y hay ámbitos en los que no me voy a meter jamás en la vida. Pero a día de hoy yo me puedo comunicar, entonces no tengo problema, pero no tengo el título, no me saqué el título y yo creo que si ahora hoy me presento tampoco lo aprobaría. ¿Por qué? Porque hay vocabulario que no dominó. Pero es que eso es algo normal en todos los idiomas. Yo creo que si un español nos presentáramos a un examen de español, posiblemente tampoco lo aprobáramos. ¿Por qué? Porque hay palabras y hay cosas, hay gramáticas. A ver, que sí, que las vamos a saber porque somos nativos, pero que nos pueden costar más. O sea, hay algo que nunca llegaremos... si no lo estudias no lo vas a saber. Entonces, el examen es algo que tienes que estudiar, yo creo que ya no es algo que te puedas decir. No, es que me puedo comunicar. Ellos lo que quieren saber es que tú te has estudiado eso, que te sabes comunicar, pero que sabes vocabulario. En plan, que tienes mucho, 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 mucho vocabulario. Ellos lo que machacan es vocabulario. Y a eso vamos al otro. En los propios topics, en los propios exámenes, tienen su propio librito de vocabulario para que tú te aprendas el vocabulario que va a salir allí. Vale, pues esto era de primer nivel. Y hay 1400 palabras. Y eso era el primer nivel, nivel 1. ¿Vale? O sea, vosotros imaginad cómo sería el otro nivel. No sé, es algo que es de estudiar. Si no estudias, no vas a probar. Es memorizar, es tener memoria. Porque ya no es gramática, porque la gramática es lo de menos. O sea, el coreano es muy simple en cuanto a gramática. Es muy básica, no es como el español, que tiene muchísimas conjugaciones. El coreano tiene español, ID, tiene presente, pasado, futuro. Luego tiene combinaciones, que sí, probabilidades, no sé cuánto, que sí que tiene sus complicaciones, obvísimamente. Pero es algo que aprendéis desde el principio. Y yo creo que lo que tenéis que machacar más es vocabulario. Ver muchas, muchas, muchas series. Mucha música. Que la gente que diga, no, es que este lo escucho música por diversión. Me parece muy bien, pero que sepáis que también se aprende mucho. Yo creo que esto es todo. Esto ha sido mi recorrido. Yo luego también me apunté otro año a coreano, porque era como más speaking, más solo de hablar. Y no sé, me gustó, pero era como que también se me quedaba corto. Y llegó un momento que se me acumuló con la universidad y todo, y lo dejé, dejé de ir. Y nada, esto es todo. A día de hoy estamos a cinco años después, cinco o seis años, la verdad es que no lo recuerdo. Y puedo decir que puedo hablar con fluideza, me puedo comunicar, está bien. Pero que me queda mucho por aprender. Igual que todos sabéis que cuando estáis en un idioma, hasta que no vais al país, o hasta que no lo practicáis mucho, no se domina bien. Pues igual, lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que yo simplemente os doy muchos ánimos, porque todo se puede conseguir. Mucha, mucha constancia y muchas ganas, porque si tenéis ganas podéis conseguirlo todo. Así que, si tenéis cualquier otra duda, yo que sé, sobre libros, sobre examen, sobre tal, me lo podéis decir. Y esto es todo, espero que os haya gustado, que os sirva y que os animéis de ánimos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dame un vídeo! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!